Bueno, anoche presentamos Miriam, ¿Cómo estás? Buenos días. Una reconstrucción ya mucho más acabada de cómo fue el atentado Omar García Harfuch el el viernes, creo que el trabajo que presentaste el viernes en la noche pues estaba prácticamente completo, faltaba, desde luego faltaban precisar algunos detalles, algunas incógnitas que despejaste anoche. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ciro Manuel. Así es, yo creo que preguntamos y estuvimos investigando el fin de semana, es cómo salva la vida, es un atentado obviamente que es frustrado, que no logran cometer el fin de esta emboscada, los sicarios, pero decimos, ¿Cuáles son los momentos claves, Ciro, en esta, en el que Omar García Harfuch logra salvar la vida y que son determinantes en esta emboscada? Encontramos tres momentos, indudablemente, uno es Omar García Harfuch, según la información que pudimos recabar con gente cercana, él sí viajaba como copiloto esa mañana, como solía ser, vamos a ver la pieza. La pieza y en dos partes. Ok. Y luego no las y luego no las platicas. Y luego no las explicas. Primero vemos la pieza y luego no las nos la explicas por si quedan dudas. Ok. Bueno, vamos. Las imágenes de la camioneta. El secretario de seguridad ciudadana, Omar García Harfuch, sí viajaba en el lugar del copiloto la madrugada del viernes, cuando iba camino a sus oficinas. A las seis horas con treinta y cinco minutos, en el momento en que comenzó la emboscada, García Harfuch saltó hacia los asientos traseros. Quedó en el piso de la camioneta donde se refugió durante el tiempo que duró el ataque. Los agresores se dividieron en grupos para perpetrar la emboscada. El primer grupo se ubicó frente a la camioneta del funcionario. Tiraron directamente al motor para inhabilitar el vehículo y los postes del parabrisas para tratar de vencer el blindaje. Otros dos grupos se colocaron al lado de la camioneta. Ellos dispararon directamente a las llantas para evitar que Omar García Harfuch y sus dos acompañantes pudieran escapar. El blindaje de la camioneta resistió tres minutos de ataque directo. Está ataque por adelante, por atrás. Exactamente, y los lados. El objetivo nos dicen era inhabilitarlo, era evitar que se moviera, que pudieran darse la fuga, que pudieran dar el volantazo. Entonces, lo primero es con estos calibres cincuenta, van a tirar directamente al motor, en el mismo sentido, corren a los costados. ¿Cuál es la prioridad? Inhabilitar la camioneta y tiran a las llantas. Ya no hay posibilidad de que el objetivo se pueda mover, lo tienes ya acorralado, y este es el momento clave importante, ayer lo comentábamos, el blindaje de la camioneta cinco, ¿qué es? Cinco plus. Cinco plus, que aguanta el embate de decenas, cientos de disparos, este, de grueso calibre, y de, y de calibre cincuenta, logra resistir alrededor de tres minutos, Ciro, no se cae el parabrisas, y eso es determinante en la historia. Es muy importante, vamos a ver el, el resto de este trabajo de, de Miriam. Según las investigaciones, los atacantes pretendían quebrar el parabrisas y las ventanillas de la camioneta, para atacar con granadas y bombas Molotov, e incendiar el vehículo. Al momento de la emboscada, unos metros atrás de la camioneta del secretario García Harfush, venía un vehículo escolta con cuatro elementos de seguridad. Ellos, al ver el ataque, descienden de inmediato disparando sus armas para repeler la agresión. Lograron atraer el fuego de los agresores. Dos de estos escoltas resultaron heridos. Uno está grave, y del otro su salud va mejorando. Un minuto después de iniciado el ataque, también llegaron patrullas de la policía a reforzar a sus compañeros. Y ahí es ya cuando están solicitando los refuerzos. Pues para el enfrentamiento que se dio ahí, la cantidad de disparos que se hicieron es un milagro, que solo haya dos personas muertas, que no se haya registrado ni una sola persona muerta afuera de la camioneta. Correcto. Cuando disparaban unos contra la camioneta, llega el refuerzo de Omar García Harfus y llegan disparando, y no hay muertos. Hay dos personas heridas, una gravemente herida, otra, digamos, solo dos. Solo dos. ¿Cuántas personas se bajaron o se habrían bajado de la del camión por parte de la gente de los atacantes? Se supone que iban en células de siete. De siete. Y ahí iría una célula. Ahí en el camión yo logro contar, al final se quedan como siete, ocho, al final. Entonces, yo creo que hay dos células al frente. Deben de haber unas catorce, quince personas al frente. Que son las que atacan, las que disparan. Cuando vemos cómo cruzan el camión, calculamos una célula de dos células, y quizá atrás habría otras dos células. O sea, vamos a completar veintiocho. Veintiocho personas disparando. Aunque encuentran treinta y nueve chalecos antibalas, también en en los diferentes momentos de las detenciones, son treinta y nueve chalecos antibalas. Entonces, todos traían chaleco antibalas. La mayoría. Supuestamente la gente del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cuántos policías entran a proteger a Margarita Harford? En el primer momento son cuatro. No, son los de la camioneta. Son cuatro, no, el coche escolta. El coche escolta son determinantes, nos platican. ¿Solo cuatro? Solo cuatro. Cuatro contra veintiocho. Cuatro. Cuatro contra veintiocho. La diferencia, y aquí es bien importante considerar que las personas que son contratadas para cometer este crimen, digamos, vienen de diferentes puntos de la república, no se conocen, se reclutan casi de manera inmediata, se ve un poco de desorden, me dice, cuando los vemos con precisión, vemos un poco de desorden, incluso en las órdenes, no vemos que todos tengan la, sean expertos en el manejo de las armas, ni que sean buenos tiradores. ¿Cuál es la ventaja, me decían, del personal que venía con García Harford? Que son policías de carrera que ya vienen en en operativos, traían con qué responder, y ellos repelen, porque además, en menos de un minuto, que eso es otro punto fundamental, llegó el apoyo, que son estos círculos de seguridad que están en estas áreas. Perdón, pero si no, no se explica, porque por más inexpertos y torpes que sean estos sicarios que llegaron aquí, que no se conozcan, y por más Bruce Willis, Rambos, que sean los policías de de la Ciudad de México, la proporción, según tú, es siete a uno, siete a uno, no la gana, ¿sí? Siete a uno. Por más torpes que sean los los sicarios, que yo eso de que eran torpes tendría mis dudas, y por más hábiles y valientes que sean los policías de la Ciudad de México, una proporción de siete a uno. De siete. ¿Y pierden? Pues claro, al minuto llegan las policías y eso y eso altera ya, altera toda esa proporción. ¿Qué hacen? Pero una proporción de siete a uno. Nos dicen que. Si es que es. Si es que es la proporción. Logran jalar por lo menos una parte de los sicarios que estaban atacando la camioneta, logran jalar la marca, y en ese tienen una respuesta inmediata de de los círculos de seguridad que están en la zona de protección, en la zona, llegan de manera inmediata, punto importante, por eso digo, son los tres puntos fundamentales en cómo se puede salvar la vida, es la camioneta resiste, por lo menos el embate de tres minutos, llega de manera inmediata esta este coche escolta con cuatro elementos disparando, ahí atrayendo la marca de uno de los. Dos minutos fue simplemente aguantar la camioneta. Es correcto. Eran tres minutos disparándole a la camioneta. Exactamente, y el objetivo era tumbar el parabrisas o una de las ventanillas. Sí, 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 lo que decías. Porque llevaban las las bombas molotov, decían, pero ¿por qué se llevan armamento de alta, de alto calibre? Para quemarlos adentro del coche. Era reventar los cristales, obviamente hacer tiros de gracia, y este, eh, incendiar la camioneta, eso es lo que nos dicen las personas que están pegadas a la investigación, gente cercana al mismo, este, secretario de seguridad, que se estaría, se estaría pensando, sí, un grupo experto de sicarios, sí, experto en el manejo de armas. Tres minutos. Y otro grupo, este, digamos que podrían ser los que quedan al final que no logran escapar. ¿Por qué dices que tardó un minuto en llegar el apoyo si fueron tres minutos de disparos? Porque en lo que llegaba el apoyo seguían los disparos, siguieron los enfrentamientos. Por eso todos fueron tres más uno. No, porque en ese lapso de los tres llegan también los apoyos. Digamos como del dos al tres. Del dos al tres. Entonces serían dos minutos en los que solo dispararon los agresores. Correcto. Y un tercer minuto ya con resistencia. Ya con resistencia de parte de los dos. Fueron dos dos minutos literalmente de aguantar metralla. Exactamente. Dos minutos nada más porque no podían disparar. Todavía estas camionetas no tienen lanza, misiles desde dentro sin tener que bajar ventana. No, no. Hay que perder la vista, porque es difícil tratar cuando cuando se se creo que se disecciona de esta manera el atentado, es difícil entender lo que tú dices, o sea, lo entiendo perfectamente bien, la proporción no cuadra, ¿No? O sea, son montonales de sicarios contra cuatro policías. Sí, según Miriam, veintiocho contra siete. Veintiocho contra cuatro. La proporción es siete por cuatro. Y recuerda que de esos cuatro dos dos resultan relacionados. O sea, dos se los están relacionados. La prioridad para los para los sicarios cero era terminar con la camioneta. Sí, eso se entiende. Y creo que nunca perdieron ese objetivo, ¿No? Lo que hicieron fue simplemente tratar de hacer frente a los cuatro elementos, todavía terminan atirándole a dos, en uno pone en riesgo su vida, el otro se recupera. Pero yo a lo que me refiero es si hay veintiocho personas agrediendo y hay policías disparando, ¿No mató a nadie la policía de la Ciudad de México? No, es que yo yo hasta donde sea la policía de la Ciudad de México no llega a disparar, llega a ser detenciones. Los uniformados, los uniformados llegan a hacer detenciones, que van a ser los videos que vimos. Nunca dispararon. No. Se fueron. Llegan a hacer detenciones. Huyeron, los agresores huyeron cuando llegaron las patrullas. La mayor parte. O una parte. Dejaron de disparar. Porque tienen a doce. En ese momento son doce. Cuando huyeron, tratan de huir o los detienen. De hecho es fundamental el video este que se que se reproduce desde el desde el viernes, porque además ahí nos ayuda a hacer el conteo, los diferentes momentos que son la cámara de seguridad de una casa, si tú empiezas a ubicar las cámaras y ver los conteos de sus minutos del reloj, vas a poder monitorear hasta tres minutos, poquito más de tres minutos, y cuando llegan los policías, que es como a los dos minutos iniciado el enfrentamiento, se escuchan disparos todavía cuando van corriendo los policías por la calle, se siguen escuchando tiros, cuando en unos cuantos segundos ya traen a dos de los detenidos. ¿Qué pasa? Debe haber más cámaras de seguridad que nos puedan explicar ya toda la escena. Cámaras de seguridad más que del C5 o de seguridad pública, digamos, tendrían que ver con las residencias de alrededor, para que podamos ya ver la escena completa. Pero ubicamos dos cámaras, que es una del C5 y una residencia, que nos dan este conteo de tiempo, y podemos ver por lo menos la llegada de la policía, y cuando inicia el embate, la emboscada a la camioneta de Omar García Harfuch, que resiste alrededor de tres minutos, según el conteo de las cámaras de seguridad, según el tiempo de las cámaras de seguridad, sobre todo y principalmente del C5. Y yo insisto, el objetivo era dominar de alguna forma, si no, el blindaje. Sí, sí, sí. Tan es así, que matan a, pues, a dos integrantes de su equipo, ¿no? El chofer, que es un hombre, un policía preparado, y su jefe de escolta. Y si ha tardado medio minuto más en llegar la, el refuerzo. Probablemente no la cuenta, si no. No la cuenta nadie, probablemente cede el parabrisas y tiran las bombas molotov, y hubiera tenido un final espantoso. Pues sí. Bueno. Bueno. Pues en eso vamos. En eso vamos, y vamos, este, buscando más información. Pues órale. ¿No? Porque es bien interesante dónde estaban desplegados los, a dónde llegaron los sicarios, el perfil de los sicarios, nos dicen que la mayoría tiene antecedentes penales de los detenidos, este, y vamos a ver con el calibre de este sicariato, cómo se da la contratación y los contactos. Importante, Ciro, para este atentado, una observación que nos hacían, la gran inversión económica que significó para quien lo diseñó y lo realizó. Armas nuevas, en su mayoría, vehículos recién comprados, y algunos blindados, en su mayoría. Todo lo que significó el hospedaje, y traer desde lejos a todos los sicarios, es una gran inversión de dinero, y siguiendo la ruta del dinero, quizás, se puedan descubrir a más implicados. Bueno, vamos a pausa, ocho cincuenta y seis, volvernos.